de las bajas temperaturas nativos que se instalaron en la plaza de armas frente al congreso nacional apelan a la solidaridad de la gente solicitando abrigos zapatos y también alimentos solicitaron la atención médica a los niños que se encuentran en el lugar haciendo fogatas abrigándose como pueden alimentándose de lo que encuentran así pasan las noches de frío los indígenas de la parcialidad obeñá del distrito de paso yo hay del guairá reclamando caminos agua potable y mejores escuelas llegaron hace 22 días a la capital del país ahora con este clima fresco los ancianos y los niños son los más afectados según comentan cálculo ya los ciudadanos ya por tiempo de ser el abrigo me hace tanto me zapatos me zapatillo me alojeura porque es un santo ya que el pago no hay que correr cartón de cálculo de frases no que El tiempo inestable seguirá afectando al departamento central, según reportan desde Meteorología. Se espera que para este fin de semana ingrese un fenómeno de tormentas eléctricas y descienda aún más la temperatura. El día sábado, si bien el amanecer va a estar frío, la mínima estaría en torno a los 10 y 12 grados, ya en horas de la tarde estaríamos en un ambiente algo más cálido, con máximas en torno a los 22, 23 grados. Algunas lluvias que van a comenzar a manifestarse hacia el final de la jornada del sábado para lo que es el centro y sur del país. Y el domingo caracterizado por lluvias, ocasionales tormentas eléctricas que van a predominar gran parte de la región oriental y el Bajo Chaco. Los nativos piden a la ciudadanía algunos aportes como abrigos, zapatos para los niños y alimentos que puedan ayudarlos a soportar estos días de frío intenso. Las personas solidarias pueden acercar sus aportes a los indígenas en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional.